Los registros meteorológicos recortarán la tormenta invernal Jonas como una ventisca que cumplió con todas las predicciones, afectando a 85 millones de estadounidenses a lo largo de la costa este, desde Washington hasta Nueva York, donde la nieve midió 68 centímetros, el mayor registro desde 1869. Los usuarios de las redes sociales que afectuosamente llamaron a Jonas con términos como Snowmageddon, Snowcalipsis o Snowzilla, la nieve fue una excusa para compartir su emoción, frustración y ocasionalmente sus ideas cuestionables. Pero ahora que Estados Unidos busca desenterrarse e intenta regresar al trabajo, la diversión se ha acabado para muchos. Especialmente para Osvaldo, que tiene que desenterrar su automóvil, y como para otro dueño de autos para quien su meta es desenterrar el carro antes de que la pared de nieve se convierta en una pared de hielo. Pero para los mayores en la ciudad, la nieve acumulada presenta otra serie de problemas. Meissner dice que la tormenta de este año es la peor que recuerda en sus 59 años viviendo en Nueva York. Pero mientras todos limpien, dice, se las va a arreglar con su andadera. Ramón Taylor, Boa Noticias, Nueva York.